a su jardín colegio de la ley se va esperemos que se quede y no llores chao mi amor pasa colegio chao 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 pasa el colegio qué lindo que va al colegio ¿qué dices? ahorita viene tu mamá chao mi amor por un costado tranquilo perrito dile no que ladres mírame Alexia chao chao esa princesa para cerrado que no es cólera hasta ahorita no saco fotos Alexia yendo a su colegio